Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió va a ir Muy buenos mediodías amigos ¿Cómo están? ¿Cómo estás Jurgito? Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Bien Mirá, yo, mirá, la gente bien Yo no tan bien porque veo que están tomando mate en la pecera Podríamos invitarlos, ¿no? Alguna vez y que vengan acá y se ven mate Como pasa en otras radios que vemos que ocurre En programas donde el equipo es importante, hay mucha gente Pero con bombilla grande, ¿no? Chiquita, como me dijeron recién Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo A lo mejor lo incorporamos en algún momento Bueno, un nuevo programa de algo cambiado de la historia Como siempre en los controles Santiago Peñalosa, gracias a Dios Que no tenemos a otras personas ahí atendiendo los controles Jorge Oscar González en la locución Y Guillermo Alberto López, quien les habla También tratando de hacer algo de locución Con poca voz, ¿eh? Hoy con muy poca voz después del sábado Pero Jurgito, vamos a empezar con lo nuestro ¿Qué se tomó hoy el aceite de ricino? ¿Para qué suframos las consecuencias? Contanos Hoy la columna tiene título Se llama El voto y los escraches Y el aceite se lo toman Muchísimos Ya lo voy a ir nombrando Desde el año 1976 Hasta el 83 Los que tenemos más de 40 Sufrimos la dictadura, ¿verdad? Fueron esos 7 años Muchos Muchos de ellos De los que vivimos Aquella época Se colgaron el título de víctimas Y yo estoy convencido Que víctimas de la dictadura Fuimos todos Y que todos tratamos De alguna manera De De salir de eso Y apoyamos De montones de formas Sin embargo Algunos de ellos Con su cartel de víctima Todavía andan haciendo negocios por ahí Desde el 83 Hasta la fecha Ya llevamos casi 40 años De democracia Recuerdo el primero Que fue Don Raúl Se subía a un púlpito O a cualquier lugar Que le quedara cerca Y nos decía Y nos arengaba Que con la democracia Se come Se educa Y se cura Yo no sé si eso Era una advertencia O se olvidó La parte De decirnos Que eso Que nos estaba diciendo Era mentira Por lo menos En este país Después de Don Raúl Vinieron los De la justicia social Y tampoco Nos advirtieron De que nos estaban Gorreando Fueron 40 años De mentiras Una clase media Y baja Embrutecida Estafada Esquilmada Y enferma Revuelve Entre lo poco Que le queda Y encuentra El arma Que le queda Para defenderse De la clase dominante De la clase política El voto Cada dos años O cada cuatro Y el escrache Casi todos los días Ustedes saben Que yo soy Muy poco hipócrita O casi nada De hipócrita Y jamás Voy a estar Condenando el escrache No soy como Mis colegas Por eso Durante esta semana Tengo un ranking Armado Que es un ranking Caprichoso No es el más importante El que va primero Ni el que sale último Es el más liviano De todos Pero esta semana Tuvimos que bancarnos A Víctor Hugo Decir que a Abril Bogado La mató Macri Que la mató Macri Porque el energúmeno Ese tal Echegaray Salió a robar Porque tenía hambre Entonces a Abril La mató De un tiro en la cabeza A Macri Y después nos enteramos Sabemos esta semana Que Pablo Echari Cobraba 45 mil pesos Por mes Para dar charlas A los fiscales Pagados por la procuradora De la nación Pero no de su bolsillo Del bolsillo De todos nosotros Y aparecieron Y aparecieron Raúl Zaffaroni Y sus crías Sus crías intelectuales Axel López Carlos Rossi Josecito Villafañe El que dejó libre Al asesino de Abril Rafeca Azcanicova Freyler Gonela Empiezan a aparecer La danza De todos estos Innombrables Prácticamente Pero aparece Delía también Aparece Delía Y dice que Macri es Videla Y que Y compara A Boudou Con San Martín Y a él mismo Se lo compara Con Mandela Y después aparece Mónica Perdón Nélida Caballero O Patricia Como más le guste Es la cocinera De De Vido Seis autos De alta gama Lavadero De camiones Campos Dos carnicerías Una agencia De lotería Una agencia De viajes Y una casa De 1,8 Millones De dólares Pagada Al contado Por ser Solamente La cocinera De De Vido Me imagino La maravilla Que le haría Con los fideos Mejor que No tengamos Que investigar Que será De la vida Del jardinero De la señora Minichelli Y después También nos Nos encontramos Con Suteba Una vez más Y el amigo Varadel Que está medio Escondido Pero así Todo esta semana Fueron las pruebas Aprender Y una vez más La gente De Suteba La boicoteó No oficialmente No oficialmente Pero las boicoteó Y en algunas escuelas Por suerte Muy pocas Aparecían Colegios tomados Banderas rojas Y negras Fotos de Santiago Maldonado Que no sé Que tenían Que hacer Ante una negativa A una prueba A aprender Carteles Como vi yo Que decían Razón Y revolución Esos no son Los estudiantes Que queremos Esos no son Los padres De estudiantes Que queremos Esos no son Los docentes Que queremos Así jamás Vamos a evolucionar Sería bueno Que a lo mejor Aquellos que habían Aparecido En las escuelas Y en los consultorios Con los carteles De Santiago Maldonado Hoy aparecieran Con los carteles Con la cara De abril Y pidieran Por abril Por su memoria Por su familia Y ya que están Tendrían que pedir Disculpas También Pero esta semana También nos encontramos Con que las abuelas Las madres El Cells Pérez Esquivel La Comisión Internacional De Derechos Humanos Vicky Donda Y ningún kirnerista Aparte de todos ellos Condenó el hecho De los cinco rosarinos Masacrados En Nueva York Eso sí Movilizaron Y siguen tratando De movilizar Para que suelten A Facundo Jones Walla Mientras tanto Ningún senador Peronista Vuelve a votar Por la extensión La extinción De dominio Volvemos a caer En lo mismo Los ladrones Se siguen cuidando Las espaldas Entre ellos Ninguno quiere Devolver lo que se robó Ninguno quiere Ser investigado Pero si se ponen Como locos Cuando aparece Una foto De Vudú En patas Como osan Detenerlo A Vudú Y no le dejan Ponerse un par De hojotas Sin embargo Encontré Una foto De Vudú En la fuente De Plaza de Mayo Junto a Delía Esteche Mariotto Que estaban Sentaditos Ahí con las patas Adentro De 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 la fuente Y Muy contentos En un día De calor En medio De una De una movilización Esas fotos Fueron muy festejadas Pero un año después Parece que cambiaron Mucho las cosas Los pies de Amado Ya no son los mismos A Vudú Por otro lado Si uno mira Las fotos Siempre Mirando de frente La foto Uno va a encontrar Que A su izquierda O a la derecha De Vudú Está su abogado El doctor Grossman ¿Saben quién es El doctor Grossman? El doctor Grossman Es el socio Y amigo Íntimo De Raúl Zaffaroni Es un ex convicto Que estuvo preso Durante 13 años Y tendría que haber estado 20 Pero estuvo 13 Nada más Por liderar una banda Que secuestraba Criaturas Hijos de familias Más o menos Pudientes Y les cobraba rescate Para devolvérselos Ese tipo Está haciendo lobby Para Zaffaroni Por eso Lo está defendiendo A Vudú Todo este tipo De cosas Hace Que a lo mejor Yo les esté Marcando A quien podemos Salir a escrachar Porque todos estos personajes Si yo me lo encuentro Por la calle Les aseguro Que algo les voy a decir Gratis No se la van a llevar Y saben por qué Porque la clase media Que es la más esquilmada Junto con la clase media baja Es el único arma Que tiene No tenemos otra Y aparte les quiero advertir algo Abril Llega dentro de muy poco Y estoy teniendo un miedo Que me corroe Todos nos pusimos muy contentos Hace más de un año y medio Cuando lo metieron preso A Lázaro Báez Si el Tortuga Casanelo No reacciona rápido Cosa que yo descuento No va a ser así Y Marijuan No lo apura un poquitito O lo destapa Porque lo que tendría que hacer Marijuan Es salir a hablar O la cámara La sala 2 De la cámara federal No sale a apretarle Las clavijas Definitivamente Porque ya van dos veces Que lo hace Y no responde En el mes de abril Se cumplen dos años De que Lázaro Báez Está detenido Y no hay juicio Lo cual lo pone Automáticamente En la calle Y libre Casanelo Te estamos mirando Casanelo Ya no va a ser Escrache No va a ser Irte a tu casa Casanelo Te vas a tener Que ir del mundo Porque te vamos A buscar Yo personalmente Te voy a buscar Y me hago cargo Y me hago cargo De lo que digo Porque estoy cansado De estas lacras De estos jueces De mierda Que no han servido Para nada Que para lo único Que han servido Es para corroborar Que lo que dije Al principio Que estos 40 años De democracia Fueron 40 años De mentiras Sigo pensando Que la democracia Es el menos malo De los sistemas No quiero otra cosa Que la democracia Pero evidentemente La democracia Que tuvimos Fue interpretada Por los peores músicos Los peores De los peores Es por eso Que a lo mejor Resumiendo Lo peor de todo esto Fue la movilidad Ascendente No La cocinera De Don Julio El jardinero De Porota Que tiene dos helicópteros El cajero De banco De Santa Cruz Dueño de una provincia El chofer De Néstor Que tiene radios Y multimedia El hijo adoptivo De Ebe de Bonafini Que tiene dos Ferraris Esa movilidad Ascendente Le tocó A muy pocos Mientras los demás Están cagados De hambre Nenés Sácame de esto Por favor Y no te olvides De tirar la cadena La verdad Que cuando te escuchaba Hablar justamente De lo de Nuestro Ex vicepresidente Amado Sobre su descalces Y Recordé Que vi Un aviso En el diario Con un chico Abanderado Si Descalzo Descalzo En el interior Si En Formosa En Chaco Eso es muy normal Eso Muy común Si Me dio pena Claro Esos chicos Tienen que ir a la escuela Ellos tienen que ir ahí Y por qué van así Porque esa gente Se robó todo Claro Por culpa Por culpa De ese Descalzo Que algunos Dicen Pobre Miralo Como 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 la La política Y Y los medios Explotan eso Como permite No como permite No como permitieron Esos hijos de peta No Porque no lo voy a decir No 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 quiero decir puta Esos hijos de peta Permitieron De que ese pueblo Que esos chicos Estén descalzos Que permitan Que un pueblo Se muera de hambre Y hoy Se llenan la boca Diciendo Nos están matando De hambre Se olvida que estuvieron 12 años En el gobierno Yo el otro día En un programa televisivo Me amargaba Escuchando a una señora De Entre ríos No, perdón De corrientes Que es Subsecretaria De Desarrollo Una cosa así Defendiéndolo A Vudú Defendiéndolo A Guillermo No, lógico No Defendiendo un montón De gente Que realmente No tienen defensa No tienen No, no No se puede hablar No, es que bueno Se piensa que somos estúpidos Sabes que pasa Vamos a empezar Por el principio Cuando vos Aceptás O vos sabés Que dejaste un país Con un 30% De pobreza No podés decir Que después Este gobierno Gobierna para los ricos Porque quien lo votó Los pobres Votaron los pobres Y la clase media Si no No podría haber ganado Por el 25% De diferencia Evidentemente Entonces muchachos Algo están haciendo mal No le llegan a la gente La gente no interpreta No los escucha más No les creen más Las mentiras Ese es el tema Pero bueno Tenemos que ser cada vez más Los que no creemos Las mentiras Esto es vergonzoso Hay que escuchar Aparte a Abel Albino De Conin Al doctor Y el problema es ese Porque vos ves A un chiquito Con la bandera Te enternece Verlo Al morochito Descalzo Ahí Pero ese chico Tiene el doble De esfuerzo ¿Por qué? Porque ese chico Aparte está desnutrido Totalmente Está malnutrido Entonces cuando uno Lo escucha a Abel Hoy estuvo con Lanate Con Longobardi En el puzzle Es una delicia Escucharlo Abel Y Abel te lo dice Directamente Si nosotros Podemos llegar A dominar La desnutrición infantil En 20 años Argentina es una potencia mundial ¿Por qué? Porque el chico Que no tiene nutrición No puede No puede aprender No tiene lo mínimo Para aprender Pero aparte Jorge Tenemos un país Que es muy rico en todo Y a mí Vos hablaste también De abril ¿No? Un caso que Un juez Un juez Determinó De que ese delincuente Pudiera estar en la calle Nuevamente Pero todo por la política De una persona Que también la nombraste vos Zaffaroni Zaffaroni Verlo ayer Al señor Zaffaroni No, es un delincuente O a la cosa esa Zaffaroni Hacer una solicitada Revolucionaria De tumberos Que debemos estar En la cárcel La verdad Que te indigna Te indigna Que quieran hacer Una revolución Y encima lo que dijeron Que era Salían a defender La democracia Uno mira la foto esa Y ve a todos estos Personajes golpistas Porque están todos Está Yasky Están todos Estelita de Carlotto Están todos Los golpistas Están ahí La abuela Y lo peor Es que uno mira atrás Y atrás están Como mudos testigos Lamentablemente Mudos testigos Muertos La foto Los cuadros De San Martín Belgrano Y Güemes Que si hubieran estado vivos A estos los pasan A degüello Totalmente Pero sin Excitar Sin pensarlo Ni un minuto Los pasan A degüello A todos Y lamentablemente Están cobijados Por la bandera Que estaba Yo no sé Como la bandera No se pone No se escapa De esos lugares Donde están estos tipos Y bueno Es la Cámara de Diputados Es el Congreso Nacional Es lamentablemente Lo que hay Y siempre Es lo que hay Y siempre Lo que hay Y siempre Es la gran deuda De la política argentina Con todos nosotros Por eso bueno Tenemos que tener La mente clara Tenemos que pensar bien Y tenemos que usar No solo el voto El voto es cada dos años Yo no voy a esperar dos años Yo voy a tratar Por todos los medios De tener armas en mi mano Como tengo el micrófono Voy a tener la persecución Y si me los cruzo Voy a tener Scratches también Para estos tipos No pueden vivir tranquilos Cristina fue scratchada Quiso volver a Calafate Se tuvo que escapar La nuera Quiso ir a A cenar O almorzar En Calafate En Río Gallego Se tuvo que escapar ¿Por qué? Porque la gente La persiguió Hasta la camioneta Por toda la playa De estacionamiento Gritándole la verdad Chorra Te robaste todo De salud pública En Río Gallego Le gritaron de todo Bueno Esto es lo que hay que hacer Basta Terminemos con la hipocresía Con ser políticamente correcto No se debe Mis colegas van a salir A decir todo No No se debe El scratch No sean farsantes Hipócritas Cagones Lo que hay que hacer Es eso No hay que dejarlos Vivir tranquilos Que no pueden ir a un chino A comprar 100 gramos de jamón No lo permitamos Aparte Me viene a la memoria Cuando hablaste de la bandera Un dicho de alma fuerte La bandera no se mancha No Claro La bandera no se mancha Y lamentablemente Esta gente Estos tipos han ensuciado Todas las banderas Que levantaron Entonces